El 29 de mayo de hace dos años, estuvimos en esta misma plaza. Hicimos un compromiso con el hoy actual gobernador, que por cierto, es el mejor gobernador que tenemos a nivel nacional, Julio Menchaca Salazar. Hace dos años, hicimos un compromiso con él. Hicimos un compromiso con él, de traer a la transformación aquí a nuestro hermoso estado, y se hizo. Hoy, desde esta misma plaza, vamos a refrendar ese compromiso, y vamos a traer el segundo piso de la transformación, con la ayuda de todos nuestros compañeros candidatos, y con la ayuda de todas y todos ustedes. Miren, es la primera vez que los enfrenten todo el estado, están temblando, están nerviosos, están muy preocupados, porque saben que vamos a arrasar con ellos. Y todos los que estamos aquí presentes, no les vamos a fallar, como bien dijeron nuestros presidentes de ambos partidos, porque hoy en Hidalgo, solo hay una coalición de verdad, y se llama Nueva Alianza y Morena. Porque sin educación, no hay transformación, sin educación, sin educación, no hay transformación. Miren, y está bien que estén bien preocupados, por eso hoy están diciendo tantas mentiras. Para ser exactos, ya que hay que decir las cosas como son, sin pelos en la lengua. La gente del PT está confundiendo a la gente aquí. Está diciendo que votar por ellos es lo mismo que votar por Morena, y eso no es cierto. Aquí la única y la verdadera transformación somos Nueva Alianza y Morena. No hay más, no hay más. Y somos los únicos que realmente nos vamos a traer aquí en Hidalgo. Con el apoyo de ustedes, con la doctora Claudia, Senado, diputaciones federales, locales y las presidencias municipales. Ya aquí toca en Pachuca, hicimos ya el cambio con el gobernador hace dos años. Ya toca hacer el cambio aquí en nuestra capital. Ya faltan poquitos días para que por más de nueve décadas saquemos ahora sí a la gente del PRIAN. A los únicos que se han enriquecido a costa de todos los demás y de la gente más necesitada. Hoy la gente ya no quiere lo mismo. Ya la gente quiere caras nuevas, rostros nuevos, ideas nuevas, mentalidades, gente sin corrupción y sin nada que tenga atrás que le cola que le pise. Por eso lo vamos a hacer. Miren, este 2 de junio hay que votar, como dicen todos nuestros compañeros, 5 de 5, 5 por Morena. Presidencia de la República, Senado, diputados locales y todas las presidencias municipales. Ya es tiempo de hacerlo aquí. Y recuerden una cosa, miren, están haciendo lo de siempre. Hay que salir a blindar las casillas. Hay que realmente resguardar cada uno de los votos de ustedes. 5 de junio va a votar, 5 de 5. Hay que cuidar bien las casillas. Necesitamos de todos ustedes porque conocen perfectamente las mapacherías de aquellos. Están ofreciendo desde ahorita mucho dinero. Pero miren, hay que decirle y concientizar a toda la gente. Lo poco o mucho que les den ese fin de semana, solo les va a durar eso. Un fin de semana. Y después vamos a estar exactamente igual o peor. Con nosotros hoy no. Con nosotros hacemos un compromiso, todos los que estamos presentes, de que vamos a tener gotita que dure y no chorro que se acabe. Vamos a tener 3 años, crecimiento, desarrollo, bienestar y todo lo que le hace falta a nuestros municipios y al estado de Hidalgo. Hoy queremos decirles que por favor, ese voto de confianza lo tengamos siempre y que por favor sepan que no les vamos a fallar. Porque ¿saben qué? Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a ganar. Un aplauso para nuestro próximo presidente de Pachuca.